Buenos días, Betty. ¿Cómo está? Bien, doctor, gracias. ¿Y usted? Feliz. Profundamente feliz, Beatriz. Hoy va a ser un día maravilloso. ¿Ya terminó todo lo que tenía que hacer para hoy? Estoy organizando el material para la junta y me voy por a la fotocopiadora. Qué bien. ¿El balance real dónde está? Aquí está, doctor. Beatriz, por nada del mundo se puede confundir este balance real con nosotros. Prométamelo, júremelo, pero por favor que no se confunda, ¿sí? No, doctor, no se preocupe. En todo caso, cuando tenga listas las carpetas, yo le entrego la suya antes de la junta. Perfecto, guárdalo bien, ¿oyó? Beatriz, hoy es un día muy importante para todos nosotros, especialmente para usted y para mí, porque hoy, hoy va a ser nuestro día. Me gustaría que al final de la junta directiva, cuando todo esto termine, nos sentáramos a hablar, a hablar de cosas importantes. Sí, doctor, eso mismo le iba a decir que tenemos que hablar cuando se termine la junta. Bueno, termine su trabajo, la gente está por llegar y más adelante, ¿oyó? La gente está encerradable, ¿por qué? Mi conveniencia.